Quiero hablar del tema en cuestión, familia, el tema del haitiano. Hay que hablar de ese tema. Y lo que dijo ese comunicador, el tal Lechuga. El tal Lechuga ese, pero vamos a ver. Que tiene como 30 años en los medios, pero la verdad que yo creo que se va a virar. Mire, mire. Yo creo que ese Lechuga no estaba en los medios ya. Mire, mire, señores, yo no sé qué vamos a hacer para resolver ese tema que ha dejado el general Díaz Morfa. Morfa, en una forma estúpida, porque yo no sé qué, el presidente de la República dejara Díaz Morfa cuatro años en una institución y mire el maldito problema que ha dejado, familia. Ustedes saben que yo no sé en qué maldita cabeza le dio a Díaz Morfa que había que dejar una franja alante para que los vehículos transitaran en la parte litoral. Pues mire, señores, había un señor que fue contratado para hacer un puente, no sé dónde va a ser el puente. ¿Usted fue en Aguilmen Sol? Y los haitianos entienden. Ustedes saben que ya tenemos otro caso anterior. Tenemos ahora este. Porque a Díaz Morfa le salió de los forros de los granos. que tenía que dejarle. Señores, nosotros hemos comenzado a perder terreno desde el acuerdo que hubo con Trujillo para podernos de acuerdo. Y se han venido perdiendo, perdiendo, y hemos perdido territorio. ¡Ah, pues este pendejo, este mierda! Ha dejado un maldito problema. Yo espero que el ministro de Defensa, Onofre, que conoce muy bien la frontera. Señores, ¿cómo este dominicano, los haitianos lo agarraron? ¡Lo agarraron, señores! Y los guardias se quedaron como si nada. ¡Coño, no vamos a seguir haciendo denuncias y hablando mierda! ¡Y no vamos a accionar con todo esto! Eso puede estar preso todito. Ellos tienen que accionar. No permitirles eso. Entonces... Porque ese joven, el agrimen sol, estaba haciendo un trabajo. En el área dominicana. Pero le surgió del foro a los granos, como dicen los guardias, como decía Jorge, del foro a los granos, a Diamorfa, le dio la maldita gana, coño, de darle un pedazo de tierra. Y esa vaina está trayendo problemas. Porque los dominicanos estamos en lo correcto. Pero los haitianos entienden que después que hicieron la cerca, esa parte de ellos... Vamos a ver este video, señores. Donde yo quiero llamarle al afectado mayor que estuvo por allá, el general, mayor general Camino. Pero vamos a poner esta información de este agrimen sol que fue llevado como una basura. Y aquí, señores, aquí están con una maldita monería del diablo, ¡Coño! Con este caso de los haitianos. Vamos a verlo, señores. Soy Agrimen Sol. Este día vinimos a hacer el levantamiento para lo que es el diseño del puente de aquí, de esta zona, de la vejía. Mientras uno de los colaboradores estaba en el... en el perímetro, ya de lo que sería la verja, se acercaron los... nacionales haitianos y... los secuestraron. Ya. Se lo llevaron con todo el equipo, inmediatamente, ya cuando... los militares de esta zona vieron a darse cuenta, ya... estaba ganado. O sea, ahí no hay otra cosa. Es decir, ustedes vinieron a hacer un trabajo. Nosotros vinimos a hacer el levantamiento para diseñar el... el cruce aquí de ese puente. Sí. Sí. Entonces, ¿el nombre es suyo? El nombre mío, Alfredo Figueroa. Entonces, ¿ustedes vinieron a hacer trabajo? Pero, ¿él no se dio cuenta que estaba en... No, porque él solamente está haciendo... tomando los datos, los puntos de... del... del borde del río y ese tipo de cosas. Pero él no está pendiente... Él no está... Él no está pendiente a la espalda. ¿Él ya va a pasar a la secretaría de quién? Bueno, según me indican los guardias, entonces, él no pasó, porque el límite es esa empalizada. Ni siquiera es el muro, es la empalizada. Entonces, de ahí de la empalizada, ellos llegaron ahí. ¿Cuánto hay que han dado... ¿Usted se dio cuenta que le interceptaron su compañía? Como alrededor de 15. ¿15 hay que? Más o menos. Se lo llevaron todo a la casita que está allá, que es como un cuartel. Se lo llevaron todo y vinieron con dos militares de ellos. Se lo llevaron... No, no, se lo llevaron a pie y luego, como alrededor de una hora, casi, 40 minutos, lo trasladaron en una camioneta. Eso fue todo. ¿Y cómo entonces ustedes se enteraron de que le había ocurrido eso a su compañía? No, porque yo estoy con él. ¿Ah, usted está con él? Cada quien estaba de un lado del borde del río. Todavía los equipos están ahí estacionados. Todavía están estacionados, pero por lo menos sabemos que está caminando en su propio pie. ¿Él es el ayudante su hijo? Sí, él le compra por ahora a dormir. ¿Ustedes son una compañía de topografía? Sí, de topografía. ¿Ya ustedes habrían venido por aquí? Sí, sí, nosotros hemos venido en la zona. ¿Ustedes son compañías públicas o operadoras? Privadas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren, señores, esta humillación tenemos nosotros que aceptarla cada vez que hay una situación porque hay una política dirigida por los gobiernos de turno de que el dominicano tiene que dejarse joder y quedarse callado. Pero cuando hay un tema con un dominicano en un pedacito de tierra de haitianos, mire todo lo que aquí pasa. Y aquí todo el mundo con la boca metida entre ya usted sabe dónde. Coño, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Nosotros toditos armarnos, coño, y comenzar a sacar a los haitianos. Es lo que quiere el gobierno dominicano. Y quiero llamarle la atención al nuevo ministro de defensa, el cual yo creo mucho en él, mi comandante Onofre, y el mismo jefe de Estado Mayor, el comandante General Camino. Coño, que hagan algo, por Dios. Porque esto comienza al inicio de su administración. Y esto no puede seguir ocurriendo, mis queridos amigos. Mi comandante Onofre, mi general Camino. Ustedes tienen el gran compromiso que así como han hecho un trabajo en favor de la patria, como ha hecho el comandante Onofre, seguir levantar el honor de todos los dominicanos. Porque nuestro ejército entonces, coño, no tiene razón de ser. Si nuestro ejército no hace lo que... Hay que desbaratar esa mierda, coño. Y ya que esto es lo maldito haitiano del diablo. Porque ya estamos aquí adentro. Tenemos un millón y medio de niños. Multiplica eso por tres. ¿Cuánto hay? ¿Dónde está? O cinco millones. Cinco millones de haitianos, junto con nosotros aquí. Como si nada. Como si nada, coño. ¿Qué es lo que tiene que hacer el dominicano? Hacer lo mismo que ellos hacen. Pero que vaya uno y lo haga. De una vez vienen a dar los golpes, coño. Malditos traidores del diablo. Los bandidos se le dan y tienen nacionalidad no disparate. Yo apelo. Búscame una foto ahí del comandante Onofre. Yo apelo a Onofre. Que es una persona que ha recuperado el honor de todos los militares. Que cuando agarra y quita al presidente, el maldito de Díamorfa. Hubo fiesta en nuestro ejército. Un amigo que compró una etiqueta azul. Hubo fiesta en todas las instituciones donde hay militares. Familia se celebró. Porque un maldito lo habían quitado. Eso es verdad. Hubo fiesta. Entonces yo apelo a estos dos hombres, señores. Que tuve el honor de conocer a Camilo. Que me dice que me conoce desde el 1990. Parece que tiene buenos sentimientos. Quiere ayudar a nuestras fuerzas armadas, al ejército. Que dos personas con una mente tan lúcida como la tiene. Comandante Onofre. Un guardia de verdad. Un guardia de verdad. Con formación. Con las puertas abiertas. Que escucha todo el mundo. Educado y humilde. El general Camino, que no le conocía. Pero él a mí sí me conocía. Míralo ahí, mi comandante. Que ya tiene que cambiar esa foto. Tiene que ponerle una que tenga tres estrellas. Una de tres estrellas. La verdad es que te conocen los rasgos. Claro que sí. A él le toca una de tres. Entonces. Cúcame el general Camino. Jefe del ejército. Que esta gente le devuelvan el honor a los dominicanos. Por Dios. Me decía mi hijo. Mami. Si papi me ha estado vivo. Me ha estado en la frontera. Hace rato que me has resuelto. Señores. Yo estoy hablando con conocimiento de causa. Porque vivía al lado de un campamento. Mi marido. Mi papá. Mi hermano. Somos militares. Familia. Sí, yo sé. Y el trabajo que juega. No conocemos muy bien a todo el mundo en esto. ¿Qué coño es lo que vamos a tener nosotros que hacer los dominicanos? Los verdaderos patriotas. A los que les duele en esta patria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dime tú, familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque es la justicia en la mano nosotros. Porque ya que las autoridades no hacen. Entonces. ¿Qué es lo que hacen nosotros? Entonces, agarrar todo el mundo y encabronarse como ella y armarse hasta los dientes. Si nuestros cuerpos armados no quieren hacer nada. Pero yo espero. Yo tengo fe. Y yo quiero que el ministro de defensa, el comandante Onofre, en el mismo camino. Que el pueblo lo vea como una esperanza. Una esperanza. Porque teníamos un hijo de puta ahí. Y un maldito, el maldito Gago. Eso era un coronel ladrón del diablo. El Gago. Todo el mundo sabe quién es el Gago. El más malo. Hermano de Jordina Dulú. Cabrera Rizek. Un mal parido. Ese maldito. Que estuvo en la frontera y sacó todos los cuartos del mundo más 20 pesos. La suerte es que el presidente. Yo un día le escribí al presidente de la república. El presidente fue a la frontera. Y lo mandó a sacar. ¿Cómo se obtiene Luis? Que Luis me escucha a mí. Cuando yo le digo una. Al otro día estaba en la frontera. Vaya, no me escucha a mí, presidente. Vaya a comprobar. Y el presidente fue. Y a Cabrera Rizek lo sacó de la frontera. Bandido, coño. Quedó la misma camarilla. De Diamorfa. La misma camarilla. Se fueron ricos. Se fueron ricos y podridos en cuartos. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Yo quiero mandarle este mensaje. A mis dos generales. Que admiro y quiero. Mi comandante. Mi mayor general. El pandero está en buena mano. Como dicen los cristianos. En buena mano está el pandero. Como dicen los cristianos. Yo quiero que ellos dos. Dejen su legado. Dejen su legado. Que usted no haya pasado por una institución. Por pasar. Porque el comandante Onofre. Deja un trabajazo. Que mañana sus hijos se sientan orgullosos. Se sientan orgullosos de ellos. De sus amigos también. De que mañana no los cataloguen. Como un traicionero a la patria. No. Entonces. Yo espero que. General Camino. Búscamelo ahí. Que no me he puesto la foto. General Camino. Señores. Que ustedes. Gracias a Dios. Que el presidente de la república. Escuchó al pueblo. Escuchó al pueblo. Y se abocaron. El feedback que tuvo. El nombramiento. El comandante Onofre. Que me decía él. Que hasta vergüenza le daba. Y cómo va a ser que Díamorfa. Haya dejado lo peor. Oye lo que me dijo una persona. A mí hoy. Lo más fuerte de esto. Claudia. Que Díamorfa acabó. Con el equipo de militares. Que eran de Hipólito Mejía. Oye el daño que le hizo. Para que usted sepa. Presidente Hipólito Mejía. Ya que usted tiene un chivato. Un hablador. Que vive escuchando este programa. Un coronel. Para ya contar. El presidente. Hipólito. Díamorfa acabó presidente. Ay porque él quería. Que el presidente era mala. Lo dejara dos años más. No. No muchacho. Tú vas a caer preso. Ustedes van a caer preso. Pero mal preso. Recógelo ahí mismo. Ah está Moisés. Para que Moisés lo lleve a usted. Y bote la llave. Y me lo traje allí. A los dos. Están volviendo. Ustedes están en droga. Están en droga estos muchachos. General Camino. Jefe del Ejército. De la República Dominicana. En Google. En Google. En Google ahí. Google. Déjeme mandar un video de él. Tengo un video aquí. De Comandante Camino. Tú sabes Claudia. Ahora que tú mencionas Hipólito. Hipólito. Ya está amenazando. Que se oquegue. Que su hija. Oye. Su hija no va a paparte. Carolina no va a ser candidata. El 28. ¿Sabes por qué? Porque. Salió de la encuesta el martes. Y David Collado tiene un 60%. Vamos a ver. Dentro de los presidenciables. El Pérez. Vamos a ver el video señores. Del General Camino. Que estuvo por la frontera. General Camino estuvo. Visitando la frontera. Y habla. De un legado. Que ha dejado el Comandante Onofre. Y. Mi esperanza. Es que es todo. Es todo. Estadón Mancuerna. Tanto el Comandante Onofre. Como Camino. Funcionan bien. Funcionan. ¿Por qué? Diamorfa. Que es un maldito ladrón. Que yo espero que. Oye. Oye lo que decía Diamorfa. Él era que compraba todo. Y los repartía. Compró porquerías. Porque tenía un negocio ahí. Yo no sé. Con lo maldito. Eso voy a investigar bien eso. Míralo ahí. Es el General Camino. Ya tuviste. Lo encontraste. Que te dije que te iba a meter preso. Y te iba a meter 30. De una vez apareció la foto. Ah. Camino. ¿Y qué fue que usted dijo? Camilo. No. Camino. Escuche bien hermano. Vamos a ver el video. Del trabajo que hizo el Comandante Camino. Este. Esta semana. Él está de visita. Visitando. Me dijo. Voy a visitar cada militar. Mano por mano. Para ver cuáles son las necesidades. Para que sepan que tienen un hermano en la jefatura del ejército. Exacto. Así que. Me llenó de mucha esperanza escucharlo. Y más como yo soy una guardia de corazón. Él lo sabe. Vamos a escuchar este video. ¿Estamos listos muchachos? Vamos a ver lo que dijo el General Camino. Me he recorrido por la frontera. Como ha observado las tropas y la seguridad. En excelentes condiciones. Se nota que el Comandante Onofre. Había realizado una gran labor al frente del ejército. Es decir que todo está bajo tranquilidad. Así es. La frontera. La he recorrido desde Pedernales hasta Lajabón. La frontera está totalmente tranquila. Sus unidades en condiciones operativas excelentes. ¿Se mantendrá la seguridad como siempre? Totalmente. Totalmente. El ejército nacional da garantía. El ejército de República Dominicana da garantía. De la custodia y protección de la línea fronteriza. De eso no hay ninguna duda. ¿Mantendrá el ejército dominicano precisamente el combate en contra del contrabando y otros ilícitos en la frontera? Totalmente. El ejército continuará cumpliendo con sus tareas habituales. Lo que muy bien acaba de decir. El contrabando. El tráfico de indocumentados. Pero sabe que tenemos una situación en el vecino país que amerita que todo nuestro dispositivo de seguridad esté pendiente de la situación a lo largo de la franja fronteriza de la situación de seguridad. ¿Cómo está la listeza de los soldados? Yo le diría que el ejército tiene un nivel de efectividad y de operatividad que no lo había tenido en los últimos 30 años. Muchísimas gracias. Muy recorrido por la frontera. Bueno, ya usted debe, señores, para que usted conozca, por la foto, para que usted conozca el nuevo jefe del ejército, el comandante Camino, señores. Jefe de Estado Mayor. Así mismo es comandante general de nuestro ejército nacional. El comandante Camino está bien sincronizado tanto con el Ministerio de Defensa y parece que va a seguir el legado que dejó Onofre, que dejó muy buen trabajo, señores. 24, 7, Onofre llegaba a las 5 de la mañana y todavía eran las 9, las 10 de la noche. Estaba ahí trabajando para el pueblo dominicano. Ahora que él tiene la batuta, mi querido jefe, usted tiene el gran compromiso con Dios y con la patria. Exacto. Y de mano de una persona, Camino, que le agradece porque es parte. Según tengo entendido, hace muchos años que entre él y el presidente hay un vínculo de amistad. Sí. Fuera de lo que es por la política. Entonces, como el presidente es su amigo, tiene doble responsabilidad. No lo puedo llamar a mi amigo, ¿verdad? Así es. Así es, señores. De verdad que estoy súper feliz porque también hay otro general que pusieron el CEMPA. Ponga ahí, nuevo director del CEMPA, así mismo. Para que busque la... Hay otro general el cual tengo el honor de conocer. ¿El CEMPA qué es? El CEMPA es el área de medio ambiente. Oh, la Guardia Medio Ambiental. La Guardia Medio Ambiental está dirigida por otro general, señores. Yo estoy súper feliz porque la gente que han puesto son personas correctísimas, son personas que están comprometidas y que yo entiendo que las Fuerzas Armadas vivirá un gran momento en la historia con estas personalidades, porque son personas muy serias, son personas que... ¿Quieres decir algo? Hacía mucho que los cuerpos de castellanos teníamos cabezas así. Cabezas así. Con los perfiles de honestidad y capacidad. Exactamente. Porque antes lo que había un grupo de bandidos. No, pero Paulino se hizo un trabajazo también. Paulino hizo un trabajo que voy a mostrar algo que quiero... Sí. Busca la foto. No, no, ese no es. Ese es del... Ah, pero tú vas a caer preso. Es Dique Rodríguez. Tú vas a caer preso, el CEMPA. Nuevo director del CEMPA. Búscalo ahí. Nuevo director del CEMPA, mi querido. Para que ustedes vean que hay otro general, señores, que está llenando de gloria a nuestro ejército. De verdad que estoy súper feliz por las designaciones militares y que barrieron con el equipo completo de rata que tenía Diamorfa. Bueno, claro, que está sacando su bandido de ahí. Oye, dañó, presidente Hipólito, dañó el trabajo que usted tenía en las Fuerzas Armadas. Diamorfa se encargó que ni los militares que estaban dando a Hipólito no lo quieren saber de él. Los que están ahí con Hipólito no quieren saber de Diamorfa porque ni a ellos ayudó. Qué barbaridad. Para que tú sepas las quejas tan grandes. Y este, oh, el presidente dice que le ofreció varias cosas y él dijo que no, que él no quería nada. Que estaba guapito con el presidente. Pero cualquiera es de una maldita galleta. Yo donde quiera que lo vea con él. Si lo veo, va a estar trompón. Buen mierda. Es un héroe, es un héroe nacional. No, no, que había que dejarlo a él. No. Él había que dejarlo porque él es Diamorfa, el que trabaja con Hipólito. Buena mierda. Entonces, por eso es que Hipólito Mejía ahora está siendo bendita por su niña. Mire, mire, Claudia. Aquí este país no está preparado para votar por una mujer todavía, ¿no? No es que no esté preparado, familia. Tampoco ella tiene, ella tiene. No, es que el problema, Hipólito Mejía debe de entender, que el liderazgo no se transfiere. No, eso se transfiere. Eso no se transfiere. ¿Quién tiene el verdadero liderazgo? Su nieto, Juan Garrigó. Eso es verdad. Pero Carolina no está haciendo, mi querido presidente Hipólito Mejía, no está haciendo absolutamente nada. Ella está contando con usted. ¿Y ella qué está haciendo? Nada. ¿Cómo una persona se atrofia en política? Eso está hecho haciendo Carolina. Entonces, por eso que Hipólito está brotando por él y está diciendo que él no va a permitir que, porque anda un rumor que están preparando la vicepresidenta. Varios medios de comunicación lo dijeron ayer y hoy. Hay un rumor. Dice que es el A bajo de la manga que tiene Luis. Hay un rumor de que la vicepresidenta, Raquel Peña, es el A debajo de la manga que tiene Luis. Y el manejo que esa señora tiene. No, pero la cagó ayer. La cagó. ¿Cuándo? Ella la cagó. Con el tema del apagón. De la vaina del apagón. Ay, sí. Ay, la gente que pague su factura. Señores, yo acabo de pagar 100 mil pesos de luz. Y aquí de mi casa, Santiago, La Loma, porque nosotros, y la primera, y viene doña, la vicepresidenta, decirnos nosotros que hay que pagar la luz. Pero dígame, a ver, coño, ¿quién no paga la luz aquí, familia? Si usted no la paga, usted se la corta. No, no, a ver. Usted, doña Raquel Peña, vicepresidenta, que me cae súper bien. Sí. Usted la cagó ahí, mi querida. Porque usted salir, porque usted es rica, millonaria, y podría en cuarto. Acuérdate, Claudia, que ella está haciendo la transición de lo empresarial a lo político. A lo, no, pero no me venga a mí con esa. Entonces, ¿qué pasa? Ella es quien agarra y le pone a Raquel Peña a Luis Hipólito Mejía. Para que tú lo sepas. Entonces, ese rumrum y ese lío con la vicepresidenta, viene hace muchos días, que hubo lío en Santiago, y mira por dónde ve el lío. Y cada día se aumenta. Y por eso es que Hipólito está encojonado, está pagando un viaje de cuarto a muchos medios. Y que, no quiero que pongan a la fuerza, presidente. Ah, pero es que el líder, vuelvo al presidente Hipólito, el liderazgo no se transfiere. No. Si su hija no se encarga de ella misma josear a la gente, sovaquearse, cargar a niños miaos, viejas sin dientes, muchachos miaos. Que se olvide de eso. Viejo sin dientes. Que se olvide de eso. Se olvide de eso. Olvídate de eso, Carolina. Entonces, tú quieres estar en un cuarto frío, y la política no se hace en cuarto frío. Tú haces la política como a Toy Decán. ¿Cómo era Toy Decán que la hacía? Metido para adentro. No, desde una oficina fría. Está tan bien. ¿Por qué a Toy Decán no logra que las masas lo apoyaran? Y cuando iba a tener esa oportunidad en el 2004, y el político en la elección lo aplastó. Exacto, y lo aplastó. ¿Que pudo hacerlo ganar la oportunidad a Toy Decán? Porque ella es una política de cuarto frío. Muy bonita, hablando desde las redes, hablando con su tenisito y su cosita. Pero hay que quemarse la pestaña. Y grajearse. Y grajearse, que se le pegue el grajo. A mí, yo de que estoy en un grupo de esos, se me pega un maldito grajo del diablo en un brazo, porque yo cojo grajo por un brazo. Hago yo así, tú sabes que un día, ayer Pedro Brán, un amigo se llama Nancy, coño que se murió Nancy, carajo. Nancy era costurero de allá, y yo andaba para el 40 y me monté. Tú sabes que para ir al 40, tú eres una guagua montada a todo el mundo. Sí. Cuando yo vengo para acá, yo abro una vaina y me voy a coger una vaina. Y Nancy dice, bien, va a cogerte la medida. Y Nancy dijo, coño, pero qué maldito grajo tiene Claudia. Yo hago así. Ay, cuando yo me olí ese, tenía que murcharme el brazo del grajo tan grande. Pero eso de la gente tampoco. Pero lo que te estoy diciendo es que usted tiene que grajearse. Grajearse, claro. Yo recuerdo en el 20, a vida de él se montó este motor en el motoconcho. ¿Y por qué tú crees que Francisco Peña, el loco del diablo ese, que ha ganado 500, Francisco Peña tiene como 50 años ganando la alcaldía. Santo Domingo. Cuando era el gran Santo Domingo, que abarcaba los siete municipios, familias. Y el maldito loco, el diablo, todos los días se levanta con un grupo de viejas a llevarle cafecito, viejo. Y a beberle el café. Y a conversar con ella. Y a hablar mierda. Por eso es que sea loco el diablo. No, porque le de la gente, cercado a la gente. De Francisco Peña. Cuando un político es cercado a la gente, siempre la gente lo apoya. Eso es lo que pasa, que esta muchacha no va a poder, lamentablemente, no va a poder lograr, no va a poder lograr. Ella empezó bien en el 20, pero después que tiene la sindicatura, que ganó otra vez. No, no, porque ella en la consultorial, ahí que ella tiene, ya no va a ese ayuntamiento. Ese perraje. No, ya no va a ese perraje. Pero David iba. Es la vaina de la consulta, de la vaina de la ciudad colonial. Exactamente. Pero David iba ahí como sin nada. Bueno, pero... Y David saludaba a la gente en la calle ahí. Entonces, Hipólito... David tiene otra mentalidad, lo que la política. Hipólito está lleno de odio y está diciendo lo que está aconteciendo, de que lo que le quieren hacer a su pobre niña. Bueno, que no se evita que no va, lo digo yo, familia. Bueno, ya tú sabes. Entonces, señores, esa es la pura realidad de lo que está pasando en este lío, señores, político que hay en el PRM. Hipólito ya ha comenzado a llorar con tiempo. Bueno, que empiece a llegar temprano. Bueno, así es. Vámonos a las redes sociales, familia, porque sale de tanta tiempo. Hoy, hoy te lo dije hoy. Anota eso. Yo soy sanjuanero. El candidato del PRM, el 28, va a ser una de estas dos personas. O David Collado o Raquel Peña. Y no dejo de su tamaño. O... Si no, si no uno de ellos, me retiro. Ya, yo... A mí no me importa. No, ya yo no... Hipólito, oye, Hipólito, que le dé su cuarto a todo el que se lo está dando. Yo lo felicito. El lunes se está quejando del programa del amigo. Sí, sí. Estaba llorando ahí como un niño. Sí, porque ahora no sale de allá. O sea, yo acepto. Sí. Yo tengo unos informantes de durísimo. Durísimo. Entonces, señores. Vámonos a las redes. Vámonos a las redes, porque estoy buscando el nombre del general que está en el CENPA, porque otro general que... Y el nuevo de la Armada o Marina de Guerra. No, ahí no hay jefe. Pero... Ahí no hay jefe. Me está diciendo un jovencito. Esa vaina... Esa... La Marina de Guerra no existe. Pero yo no me está diciendo... La Fuerza Aérea... No sé a quién le pusieron ahí. Ahí no hay nadie. Me está diciendo un joven adolescente y tiene 15 años que lo llevaron allá a la Marina de Guerra. Es un tío y una cosa. Y él estuvo hablando con un guardia. Y que él se sorprendió porque... Y que no sabe nada. Y no sabe nada. No, señores. Él... Porque el muchacho viene de Estados Unidos y tú sabes que un marido en Estados Unidos está entrenado en agua, mar y tierra. Un marido en Estados Unidos. No, aquí ya tú sabes. Él dice, pero que ya en Estados Unidos es diferente. Y el muchacho me estuvo hablando. Digo, tú estás hablando de la primera potencia. Esto es una aldea con luz, muchacho. Pero ese es el ocho que es un jovencito que él se quedó sorprendido. Digo, un marido que no sabe nadar. No tiene madre. Yo me estaba riendo solo a dos, y yo con lo que me está el jovencito preocupado. Porque él es hijo del padre dominicano pero nació ya que en Estados Unidos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!